¡Suscríbete al canal! No fue lo sorprendente, sino una mujer que se encontraba a unos centímetros de la pelea y con bebida en mano ni se preocupó por el percance. Aunque los aficionados estaban peleando casi creo que en su regazo, eso no fue impedimento para que siguiera bebiendo sin ninguna preocupación. El video cuenta con más de 850 mil reproducciones en las diferentes plataformas sociales y vamos a ver este video y que juzgue usted la tranquilidad de esta señora que ya quisiéramos usted y yo tener esa paz. ¡Suscríbete al canal! Y seguimos también con el siguiente video que está encendiendo las redes sociales, pero no de una manera muy positiva. Déjeme le cuento que diversas meseras que trabajan en la cadena de restaurantes Hooters denunciaron a través de las redes sociales el nuevo uniforme que resulta ser muy provocativo. La franquicia que es famosa por vestir a las meseras con shorts cortos y blusas escotadas recientemente renovó el uniforme y es más corto de lo normal. Fue a través de diferentes cuentas de TikTok donde las camareras mostraron la evolución que ha tenido el uniforme últimamente. Vamos a ver aquí el video de cómo estas chicas nos muestran cómo ha cambiado este uniforme. Y le presento este último video que también está dando la vuelta en las redes sociales y no cabe duda que la mentira tarde o temprano sale a la luz. Déjeme le platico que un hombre que aparentemente era discapacitado fue sacado del metro por policías en la Ciudad de México. En el clip se aprecia cómo las autoridades escoltan al hombre afuera de la estación con el conocimiento que podía caminar con toda normalidad. Luego de unos minutos el discapacitado siguió arrastrándose por la estación pero al llegar a las escaleras adivine qué pasó un milagro pudo caminar pero no le voy a contar más y vamos a ver estas imágenes. Gracias. 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 Muy lamentable la acción de este hombre allá en la Ciudad de México. Y como usted sabe, estos fueron los videos que son tendencias en las redes sociales este lunes. Le quiero invitar también y aprovechar para que nos siga en nuestras diversas redes sociales, ya sea a través de Facebook, Twitter o Instagram como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlo Mocigo, que tenga un excelente inicio de semana y nos vemos hasta mañana.